¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y el combate complementario de la noche se realizará a la distancia de 4 rounds. En el Rincón Azul, con un peso de 66,600, 66,600. Récord oficial, un combate realizado, una derrota. Para el hombre de corrientes, Mauro Damián Maciúl. En el Rincón Rojo, con un peso de 66,600, 66,600. Récord oficial, dos combates realizados, dos triunfos, uno ganado ante del límite. Para el hombre, que viene de la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental de Uruguay. Joel Kano. Primer round. Fíjese la coincidencia, Silvana. El gimnasio donde entrena Maciel se llama JJ. Y la barbería donde trabaja Kano, JJ. Coincidencias del mundo del boxeo. Katalinich y las instrucciones. Golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los dos. Categoría Welter. Cuatro asaltos por delante. Abre la noche el duelo ríoplatense. Este es el argentino Mauro Maciel. Y este es el uruguayo. Primer round. Joel Alexis Kano. Señoras y señores. A darse. Cuatro asaltos o menos. El uruguayo de amarillo. Un buen cross. Maciel de negro y dorado. Buena peca. Contra del correntino. Con una buena izquierda en gancho. Golpe va. Golpe viene. Sin especular. La zurda del púgil montevideano. Pasó de largo esa izquierda. Tocó bien de derecha. Llegó con el cross y el gancho al cuerpo. Muy lindo movimiento. Atención que parece que de entrada tenemos una situación de quiebre. Pero el correntino es valiente. Muy bueno. Ya lo mostró en cruz del eje. Soportando cuatro asaltos ante Bruno Oliva. Una pelea que lo desfavoreció desde el primer campanazo. No le conviene la pelea en la corta distancia al argentino claramente. Golpes abiertos. Golpes abiertos de Maciel. Prolijo por ahora el oriental. Llega primero también. Tiene más precisión en su golpeo. Por ahora. Ahí llegó con la izquierda en gancho y luego en cross. Excelente. Retrocedió un tanto confundido. El púgil de la capital de corrientes. Buen bloqueo. Domina el combate. Del uruguayo. A la izquierda de Maciel. Llega otra vez con la izquierda al cuerpo. Está apostando ese golpe. Claro. Joel Cano. Muy bien. En sus dos peleas combatió ante boxeadores argentinos. La última ante Juan Salvia. Fue ante casualmente un correntino como Maciel. Claro. Sus únicas dos presentaciones. Ambas en Montevideo. Buena guardia. A Salvia. El correntino. Le ganó por puntos. En su debut. En junio de este mismo 2022. Noqueó en uno al cordobés Mario Ferreira. Gancho de izquierda. Intenta mantenerse activo Maciel. Llegó con la izquierda. Cano y la derecha en gancho. Lo traba con el púgil del litoral. Trata de ir sobre seguro el uruguayo. La guardia bien levantada. 20 segundos le quedan al round. Llegó con la combinación. El de Montevideo vaciló otra vez Maciel. Hay precisión más que velocidad en los golpes del uruguayo. Y mayor potencia. Que ahí llegó otra vez con dos izquierdas y con una derecha que lo hizo retroceder. Conmovido al correntino que se planta igual y cambia golpes. A ver si la campana lo sorprende. Segundo round. Conmovido al correntino que se planta igual y cambia golpes. Conmovido al correntino que se planta igual y cambia golpes. 14 victorias, 13 derrotas y 6 empates. Dice la licencia amateur de Mauro Maciel. Elige buenos golpes. Cano con ese ascendente de mano izquierda en el avance del argentino. Y en el boxeo no orientado, los números del uruguayo son muy buenos. 46-4-2. Participaciones en torneos de Mercosur. Campeonatos uruguayos. Parejo. Oficio para el bar. Parejo. Rodolfo Flores en su esquina. Entrenando en el gimnasio La Zona Boxing del Cerro. Uno, dos, tres golpes del uruguayo. No llegó a fondo. Maciel apostando a un golpe. Buen cross de izquierda de Cano. Otra vez la zurda del uruguayo. Necesita eso. Continuidad, Cano. Cuando llega a destino, continuar con una maniobra. No retirarse de la escena. Si quiere conseguir un desborde importante. No parece beloz Cano, pero sí tiene precisión. Y es prolijo a la hora de defenderse. Con el Dios Ganeya. Un tatuaje en la espalda muy ampuloso de Cano. Lo echamos, dos fueltos, dos fueltos. Dos fueltos, dos fueltos. Izquierda al cuerpo del uruguayo. Tercer round. Cuando llegaba a la humanidad de Maciel, se lleva también este asalto Cano, 10, 9, 20, 18, Marcelo. Atención, la Tigresa Acuña tiene rival para el sábado en Midland. En la ciudad de Merlo, Buenos Aires. Le dará la revancha a Laura La Joya Grifa. La piba de Trenkelauquen. A quien venció hace un par de temporadas en Catamarca. Buen combate. Gran físico, Laura La Joya Grifa. Y atención, no será la última de la Tigresa. Planea colgar los guantes en diciembre. ¿Dónde ocurrió, dónde surgió esa noticia que era la última? No sé. Muy bueno. Muy bueno. Y en el devenir de la pelea, el mejor boxeo del Oriental sigue marcando la pauta. Levantó bien el ascendente de derecha, luego combinó con la izquierda. Tampoco es muy ambicioso el Oriental. Buen gancho, Zulgo. Se conforma con lo realizado. Sí, frío. Su boxeo. Ahora lo deja venir al correntino. Cruza la guardia. Buen movimiento, agazapándose para evitar el cross. Y no pudo contragolpear. Cruz de izquierda. El barbero del cerro. Excelente. Gancho de izquierda. Ambos llegaron con sus respectivas manos zurdas. Pero ahí marca la diferencia el uruguayo con el goleado de derecha. El gancho zurdo. Ascendente de derecha también. Confían en el rincón correntino encabezado por Maxi Urquides. En el poder de los cruces que propone Mauro Maciel. Ahí falló con la derecha. Desbloqueado. Ahí por el uruguayo que de réplica metió una linda combinación y un zurdazo recto. Que lo hizo ver el cielo raso de este complejo deportivo cultural municipal de Las Varas. Comenzó con otra expectativa la pelea. Parecía que iba a crecer en emociones. Que iba a tener un poco más de vértigo. Gancho de izquierda. Estamos presenciando un quedo. Menos en la potencia. Derecha boleada de Cano. Últimos 10 segundos del anteúltimo episodio. Gancho zurdo del uruguayo. Quedó fuera de foco. La respuesta de Maciel. Campanas. Cuarto round. El uruguayo conserva su invicto. Si cierra bien la pelea. O si por primera vez Maciel conoce la victoria. Último round. La velada que anunciamos recién. Con la Tigresa, con la Chucky Alanis. Será en el estadio de Ferrocarril Midland. A cielo abierto. Pronostican buen tiempo. Esperemos que sea así. Cano parado de zurdo ahora. El uruguayo. Toca con la izquierda. Rearma su guardia ortodoxa. Muy bueno. Le permite hacer poco Cano a Maciel. Y ahí le haces tú. Un lindo derechazo. Pero Maciel de contra. Metió también su puño diestro. Alentado permanentemente. Maciel por su técnico. Parejo. Urquides. Cano y la derecha. Parejo. Buen gancho del uruguayo. Lo traba el correntino. Qué buena mano. Se separan por moto propio. Trató de robarle la iniciativa Cano a Maciel allí en ese arrebato. Croce de izquierda. Retrocede ahora el correntino. Toca de izquierda Cano. Excelente. Devuelve Maciel con la derecha. Falla la zurda. Genial. Enseguida tras esta Gerardo Vergara hace su debut en la temporada 2022. Enfrentando al siempre complicado David Romero. Que viene de cumplir un gran papel ante Leandro Fonseca en Cutralco. Excelente. No solo haciendo los 10 asaltos sino complicando al invicto de Bursaco. Se enredó demasiado Cano en esta vuelta cuando recién ahora domina con la mano izquierda. Atención que lo anticipó allí bien. Buena guardia. Primero con la izquierda al cuerpo y luego con la combinación a la cabeza. Pero Maciel logró meter una contra. Pero siempre es más el golpeo del Montevideano. Excelente uppercut. Gachó a tiempo Maciel y lo trabó. Gancho de izquierda. Y tras Vergara contra Herradura Romero tendremos la pelea de fondo. Williams Herrera enfrentando a Manuel Viendo cuando llega dos izquierdas de Cano. La primera pareció sembrarlo a Maciel. Pero el correntino es duro. Sí, ha soportado a pie firme. Y así se va terminando la pelea que transita por sus últimos instantes. Palanca de Maciel. Derecha de Cano dos veces. Y se terminó el combate. Campana final. Amigas y amigos del boxeo de primera han boxeado cuatro asaltos. El argentino Mauro Damián Miguel de Corrientes. Contra el uruguayo Joel Alexis Cano de Montevideo. Facho del combate. Es decisión unánime. Tarjeta del señor Enrique Ferriero. 39 a 37. Tarjeta del señor Jorge González. 39 a 37. Tarjeta del señor Fernando Caruncho. 39 a 37 en decisión. Unánime ganador por punto. El charrúa. El hombre de Montevideo Uruguay. Joel Cano. Uruguay nomás. Que no ni no. Ganó el del cerro. Ganó Joel Cano. El barbero del cerro. Se quedó con una confortable decisión unánime. Ante el bravo correntino Mauro Maciel.